¿Qué es la Consejería de la Consejería? Indicar el sentimiento de los segovianos y ahí está. Él sigue empeñado en los informes de la SEOR y le vuelvo a decir lo mismo, los informes de la SEOR son para toda España y otras comunidades tienen una radioterapia por provincia. Luego la SEOR informa para todos o para unos sí y para otros no. Entonces yo creo que ellos tenían una mentalidad de concentrar cuando eran pocos tratamientos, pero es que en el plazo de 10 años el número de pacientes diagnosticados y tratados de radioterapia se ha multiplicado, con lo cual creo que es el momento de replantearse cómo se hace esta radioterapia o cómo se concentra. De enfermos diagnosticados y tratados cerca de 400, o sea que requieran que lo hagan con el SACIL menos, pero es que hay muchos que por ese transporte dejan de hacerse la radioterapia y otros que buscan la privada para hacerse esa radioterapia y no sufrir el calvario del transporte.